Dios mío, 17 no, he tenido pensamientos sucios como la de 17 ya a la cárcel voy, lo siento La policía está llamando, Dios mío pero es que estás, eres, eres, eres muy guapa ¡Pero ya está! No tengo ningún pensamiento sexual te lo juro ¡Hombre! Si pensas más que un pollo, me lo follo, si hay césped, hay partido ¡Me da igual! ¡A mí hay igual! ¡Si hay perro no hay delito! ¡Si hay perro no hay delito!